tipo siempre que tengas una chance de hacer un angle del 3 en este meta está bueno, tipo no sé, para quemar un flash ghost aunque no se muera es worth o sea porque saca mucho en la jungla, no sé como tiene lógica, antes no era así pero ahora es como muy rápido entonces piensas muy distinto a lo que yo tengo en mi cabeza al jugar solo Q, es muy interesante yo ahora mismo pienso lo contrario, pienso que meter full clias y jugar mucho más lento y meter tempo recalls y tal es mejor, me sorprende mucho que estés jugando así tus partidas y desde luego tienes que tener tú la razón porque te está yendo de puta madre estás subiendo como la puma o sea no sé si puede ser puede ser, a lo mejor me he quedado yo un poco obsoleto no yo no yo no yo Gracias.